¿Qué necesito para convertirme en un lector competente? Ese es el desafío que nos hemos puesto en esta nueva serie de videos donde estamos revisando todos los ingredientes que necesito para potenciar mi preparación PAES 2024. Así que si este año vas a dar la PAES en competencia lectora, acompáñame en esta serie de videos donde daremos una revisión completa a todos los ingredientes que te van a convertir en un buen lector o una buena lectora. Pero antes de ir al video, necesito saludar a quien patrocina esta nueva serie. Busca Libre, la librería más grande de Latinoamérica. Terror, suspenso, misterio, fantasía, romance, crimen, todos los géneros, todas las obras, las mejores editoriales y las puedes encontrar con envío a todo Chile a los mejores precios. Aprovecha los tremendos descuentos, te dejo un enlace en la descripción de este video para que puedas hacer crecer tu biblioteca con Busca Libre. Gracias Busca Libre por acompañarnos en este video y vámonos a lo que nos interesa. ¿Por qué necesitamos conocer las habilidades que mide la PAES en competencia lectora? En general, esta es una de las enormes complejidades que tenemos dado que en el último tiempo han ido cambiando las tareas lectoras que evalúa este instrumento. Ya tenemos el temario oficial que va a servirnos para preparar la PAES de invierno y probablemente también para la PAES de verano. Ya hemos visto que tenemos 8 ingredientes en esta espectacular preparación. Hoy vamos a revisar una que a mi juicio es súper importante, a la cual yo como docente le pongo mucho énfasis, y es que los postulantes deben conocer a cabalidad todas las habilidades que mide este instrumento. Recuerden que en esta serie de videos le daremos una revisión a todos y cada uno de estos elementos. Hoy nos toca las habilidades que mide la PAES. Las habilidades que mide la PAES en competencia lectora se pueden categorizar en 3 grandes grupos. Localizar, Interpretar y Evaluar. Para cada grupo de habilidades, la PAES ha propuesto en su temario una serie de tareas lectoras que se asocian con acciones concretas que tú puedes realizar para encontrar la alternativa correcta de la pregunta que te hacen sobre un determinado texto que funciona como estímulo en esa evaluación. Cada tarea lectora entonces se enfoca en medir una habilidad en concreto. Las tareas lectoras de localizar están directamente vinculadas a la extracción de información explícita o información literal, la evidencia que está en el mismo texto. Siempre conversamos que son las habilidades más simples, son las que menos trabajo nos cuestan, pero que pueden revestir una complejidad si el texto es muy extenso, si tiene muchos datos o si me preguntan por un elemento demasiado específico. Nos ayuda mucho a recuperar la información a través de marcado, subrayado y destacado. Luego tenemos las tareas lectoras de interpretar, que requieren un proceso cognitivo un poquito mayor, puesto que yo tomaré la información literal y la combinaré con mi conocimiento del mundo para construir nuevas ideas a partir de la lectura. Esto es lo que se conoce también como la extracción de información implícita, la información que no está escrita literalmente en el texto, información que yo puedo deducir o que puedo construir. Y finalmente tenemos las tareas lectoras de evaluar, que se centran prioritariamente en la construcción de juicios, valoraciones o calificaciones que nosotros como lectores hacemos sobre determinados elementos en el texto. Aquí podemos validar el tipo de lenguaje que usa el autor, el uso de ciertos recursos o algún elemento en específico para ver cómo funciona dentro del texto. Tienden a ser las tareas lectoras más complejas y que requieren de un muy buen análisis para su construcción. Muchas taxonomías en torno a las habilidades de competencia lectora organizan estas habilidades en categorías. El DEMRE nos propone estos tres grandes grupos en función de niveles de alguna forma. El nivel literal se asocia con la extracción de información explícita, que podríamos denominar leer las líneas. Luego tenemos el nivel inferencial, que se asocia con las tareas lectoras de interpretar, que es ya un poquito más complejo, como te decía, porque ahí leemos entre las líneas. Y finalmente tenemos el nivel crítico, que se asocia con las tareas de evaluar, y es el máximo nivel que podemos lograr como lectores cuando la información funcionó para la construcción de datos, pistas e información, y nosotros podemos ir mucho más allá del texto. Por eso lo marcamos con rojo como leer tras las líneas. Un muy buen análisis, el uso de estrategias y la aplicación de ciertas técnicas, que veremos en otros videos de esta serie, nos pueden ayudar a alcanzar estos niveles, a construir información, a emitir juicios de valor, que nos permitan sortear con éxito todas y cada una de las preguntas que tiene la PAESA en competencia lectora. Antes de cerrar este video, debo enviar un saludo cariñoso a todos los miembros de mi canal, que con su membresía pueden acceder a beneficios exclusivos en las categorías de lector, analizador y evaluador. Te dejo un enlace en la descripción de este video para que consideres ser parte de este team del profe Renato. No olvides que en esta nueva serie de videos vamos a estar revisando todos los ingredientes que necesitamos para potenciar nuestra preparación, entendiendo muy bien qué es lo que me va a convertir en un lector competente para sortear con éxito este proceso de preparación 2024 en competencia lectora. Gracias por acompañarme en este video, considera estar suscrito con campanita activa. Si tienes dudas, déjalas aquí en los comentarios y no te pierdas las nuevas series de videos y también los directos de los viernes, donde estamos revisando el conocimiento, las habilidades y las estrategias que tú necesitas. Nos vemos en un próximo video, que estén muy bien y a seguir preparándonos en la PAES en competencia lectora 2024. ¡Chau!